Música Siendo las 9 de la noche del día sábado, nos informan de dos personas apropiadas de lo que es el kilómetro 116 del campamento Chiquinulía por el cual se destaca nuestro personal paramédico en una de nuestras unidades donde se encontraron en la cinta asfáltica dos personas de sexo masculino el cual se identifica como Rigoberto López Pérez de 20 años de edad asimismo Evaristo López Pérez de 30 años de edad, originario de lo que es la Corona 2 Chiquinulía de Santa Rosa en la evaluación de estas personas se presentaban golpes y laceraciones por el cual se estabilizaron en nuestra unidad y al mismo tiempo se les ingresaron al área de trauma del hospital de Cuilapa en el lugar no se encontraban el vehículo del cual ellos daban a conocer por el cual se conducían De sus bomberos voluntarios César Gaitán Valladares para Multivisión Canal 3 Música